Beto Pérez, el bailarín y coreógrafo caleño que inventó el método Zumba, regresó al país después de 14 años. Su éxito ha sido tal que sus videos y sus clases se ven en 185 países y más de 16 millones de personas se ejercitan con su ritmo. Además, habló del video íntimo con la actriz Luli Bosa, un tema espinoso que aún lo percibe. Regresar a Colombia era uno de sus sueños y está orgulloso de ser invitado especial en la Teletón apoyando la obra. Siempre fue mi sueño estar en una Teletón en mi país, en Colombia. Se dio el lujo de dirigir la coreografía de apertura y del cierre del Mundial de Brasil 2014. Dice que su amiga Shakira lo llamó de urgencia. Me llamó un jueves, el Mundial se cerraba el domingo, trabajamos viernes, sábado. Fue para mí mágico estar en el final de la Copa del Mundo en la cancha, ver el partido y al mismo tiempo ser coreógrafo de Shakira. Artistas como Jennifer López, Pitbull, Donomar y Mara se han unido al fenómeno mundial de Zumba con sus canciones. Ahora la reina del pop Madonna quiere unirse al grupo. Nos llegó un informe de la oficina Madonna, que está lanzando su nuevo álbum y quiere de alguna manera aliarse con nosotros. Sobre el video íntimo que se filtró hace 14 años de su relación con la actriz Luli Bosa, dice que eso forma parte de su pasado. Pues prefiero no hablar de eso, ya eso pasa hace mucho tiempo. Y niega categóricamente haber sacado provecho de esto para hacer fama. Jamás. Beto Pérez, un caleño que tiene al mundo bailando a su ritmo.